Rusia, de nacionalidad argentina y maestra de profesión, invirtió más de dos meses entre carreteras y climas diversos con el único fin de ver a Lionel Messi en el Mundial, solo haciendo autostop desde su natal. Argentina hasta Moscú, la joven inicialmente había comprado un billete en oferta de ese argentina a Dinamarca y de ahí inició su travesía hasta Europa, con la poca cantidad de 500 euros en los bolsillos. Con el sol en la faz del rostro, la mujer pasó casi todo un día recorriendo la distancia entre San Petersburgo y Moscú, pero al final se las arregló para llegar a la capital rusa, donde una estancia la espera junto a un estudiante turco, al cual conoció en la plataforma Kosh Surfing. La compatriota y admiradora de Messi quiere ver en directo todos los partidos de la selección argentina, los cuales se celebrarán en las ciudades de Moscú, Nishninov, Gorod y San Petersburgo. La joven planea viajar a estas ciudades de la misma forma en la que llegó a Rusia. La Copa del Mundo Rusia 2018 arranca este 14 de junio en el Estadio Lushniky de Moscú, con el choque entre las selecciones de Rusia y Arabia Saudita. El partido comenzará a las 15,00 GMT, en esta nota, Mundial 2018 maestra viaja Raite Auto Stop Argentina Messi. La Copa del Mundo Rusia 2018